Muy bien amigos, continuamos en esta mañana de viernes 15 de octubre de 2021 en esta edición número 66 de Portal de América Radio aquí en portaldamerica.com y como les anunciamos nos vamos a referir a Punta del Este, a nuestro principal destino y hoy vamos a hacerle honor una vez más al semanario búsqueda y vamos a comenzar con una nota publicada en la reciente edición que tiene el título, ante la ausencia de Cipriani la intendencia de Maldonado evalúa un plan B para el proyecto hotelero de San Rafael. El emblemático hotel San Rafael fue demolido en 2019 en medio de una polémica. ¿Dónde está Cipriani? La pregunta resuena en los pasillos de la intendencia de Maldonado. Ahí en la rambla de la playa Brava en Punta del Este hay un gran baldío que les recuerda todos los días a las autoridades locales y a los turistas que el emblemático hotel San Rafael, figura icónica del balneario, fue demolido en 2019 y que desde el momento en el que cayó el último ladrillo al suelo no ha habido ningún otro movimiento de tierra que señale el comienzo de las obras del millonario y ambicioso proyecto de la cadena hotelera Cipriani. ¿Dónde está Cipriani? Se preguntan también en las sesiones de la Junta Departamental. Las incógnitas de la pandemia se empiezan a despejar. La emergencia sanitaria parece tener fecha de vencimiento, se avecina una temporada de verano con fronteras abiertas y la pregunta ya tiene una connotación más nerviosa, de resignación incluso, que de ansiedad. ¿Y dónde está el empresario italiano Giuseppe Cipriani? Esa es un poco la pregunta Ramón, que se están haciendo no solo en la Intendencia, sino que nos la habían hecho llegar reiteradamente a nosotros con el agregado. Che, no se van a ocupar del tema San Rafael, no hemos escuchado que hablen del tema San Rafael. Y yo empiezo por acá, Ramón. Vos seguí por donde tu leal saber y entender te lo indique. Yo fui postergando el tratamiento del tema porque todo me llevaba cuando pensaba, cuando pensaba en San Rafael pensaba en el ex ministro Cardoso, que si había algo que lo destacaba incluso antes de asumir ese cargo, era su permanente vinculación con el empresario italiano y los continuos asados y con fraternidad con ese empresario. Lo que son las cosas. En tan poco tiempo Cardoso está respondiendo en un investigador habiendo perdido su cargo y Cipriani está desaparecido. Mucha gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué se hizo desaparecer esa imagen icónica de la brava de Punta del Este, Ramón? Bueno, tú dijiste hace unos instantes la cadena hotelera Cipriani. Y yo, como decía Borges, te voy a decir, disculpen mi ignorancia, pero no conozco ninguna cadena hotelera Cipriani. Perdón, estaba leyendo lo que decía usted, ¿no? Quizá exista, yo no la conozco. El empresario en Ciernes, que está bastante radicado en Punta del Este, por lo menos pasaba largas temporadas, es un hombre de negocios, pero no sé muy bien a qué negocios se ocupa, porque su experiencia hotelera fue el frustrado Cipriani de Manantiales, que después pasó, cambió de nombre. Un viejo proyecto que tuvo muchas vicisitudes, quizá algún día convendría recordarlas porque fui testigo desde el día que pusieron la primera piedra. Y cuando apareció la posibilidad de transformar ese hotel abandonado con préstamos oficiales que le debía el dinero al Banco República y al Citibank, apareció el señor Cipriani, se lo vendió mediáticamente con una cadena hotelera. Y ahí empecé a investigar y no la encontré, y los domicilios que figuraban y la persona que figuraba como referencia hotelera era el gerente de un hotel cuatro estrellas de New York. Gerente de un hotel cuatro estrellas de New York, la única referencia hotelera que tenía ese señor en su momento. Cipriani tiene una tradición muy vieja del Harry's Bar en Venecia, el hotel Cipriani en Venecia, en frente a lo que es el núcleo más importante, de la isla más importante, el hotel Cipriani está en frente a que llegara en Vaporetto, pero ese hotel hace mucho tiempo que no pertenece más a la familia Cipriani. Ese hotel se vendió, lo compró la empresa del Orient Express, que no tiene más el Orient Express, pero la empresa sigue, son esas vicisitudes las empresas, sigue existiendo, que inclusive es la dueña del Copacabana Palace Hotel de Río de Janeiro, uno de los hoteles más lindos del mundo, y manejó la marca para los restaurantes. Los restaurantes tuvieron diversa suerte en New York, tuvo un golpe de gracia con el tema del 9-11, que lo arrastró, pero ya tenían problemas con sus empleados por tema de pago de impuestos respecto a las propinas y todo, había bastantes problemas. Tuvo en Buenos Aires un restaurante muy exitoso, que también terminó mal. O sea, eso es todo lo que tenemos del señor Cipriani. Y aparece años después, yo en este momento ya no estaba en Punta del Este activo, con el tema del San Rafael. San Rafael, que había tenido muchas idas y venidas en cuanto a su venta, su propietaria había perdido un poco el entusiasmo y la fuerza para seguir conduciéndolo, y amenazaba con venderlo. En su momento se le acercaron varios conocidos a hacerle ofertas muy interesantes, pero la propietaria siempre subía el listón y no lo vendía. ¿Se le anda Merlo? Correcto. Una empresaria con mucha fuerza personal. Muy bien plantada siempre, ¿no? Bueno, hay anécdotas, mil de ellas también, eso da para otro programa, unas anécdotas extraordinarias. Cuando le dijo a un coronel, pegueme un tiro, pero acá no me muevo. Realmente un personaje muy... Para mí muy simpático, he tenido excelente relación con ella, me he divertido mucho con ella, pero a veces tenía actitudes que eran complicadas. Alguien tendría que escribir la historia de Yolanda Merlo, ¿no? Porque hay tanta cosa jugosa. Las participaciones del San Rafael en las ferias internacionales siempre traían una forma muy singular, ¿no? Bueno, ella tenía una gran influencia, sobre todo en determinados sectores del gobierno. Cuando se hizo la calificación hotelera, se opuso desde todo punto de vista que se hiciera, porque sabía que su hotel en 5 no quedaba en 5. Lo sabía perfectamente porque era muy viva, muy inteligente, por más que dijera otras cosas, en su poder interno lo sabía. Y se opuso con uñas y dientes para que hiciera... Bueno, al final ya estaba en el otro bando, los que queríamos que certificaran los hoteles, le ganamos la pulseada, pero logró una cosa insólita, que escribí una nota, no me acuerdo para qué medio uruguayo en aquel momento, que era el único hotel del mundo con 4 estrellas y un asterisco. Como no lo podían calificarlo, entonces lo pusieron en el Ministerio del Turismo en ese momento, lo puso como 5 estrellas con un asterisco. El asterisco era que debía realizar una serie de acciones para poder concretar que fueran 5 estrellas. Pero seguía figurando en las 5 estrellas. Cuando llegó el Conrad, bueno, eso también da para otro programa entero, sus peleas con el casino, sus juicios contra casinos del Estado, y terminó cerrado y abandonado unos cuantos años el hotel, y terminó en el año 2019, como decía la nota de búsqueda, siendo demolido. Decían en ese momento que era más barato demolarlo y que arreglarlo, pero lo demolieron y ahí está. Es preocupante. Es un baldío tremendo que estropea el paisaje, que está demostrando una imagen que no tiene nada que ver con el destino ni con lo que se quiere vender como destino. Y bueno, eso le pasa cuando encantadores de serpientes desembarcan en un lugar y venden ideas faraónicas y después terminan en nada. Me alegra que la Intendencia esté preocupada y esté buscando salidas, es muy importante, habla muy bien de la responsabilidad de las autoridades de la Intendencia, de que se preocupen y que busquen salidas, o sea, no solamente se preocupen. Hay que tapar ese agujero. Se menciona ahí un empresario que estaría dando vueltas y podría ser parte de un plan B. Ese empresario lo conozco personalmente, es un extraordinario empresario con una visión inmobiliaria muy, muy profunda. Te digo que de las mentes más lúcidas que hay en la zona y él ha salvado edificios que tenían unos problemas legales y de todo tipo que estaban ahí muertos, él los salvó, encontró soluciones. Así que no me estrenaría en lo más mínimo que encuentre una solución a esto. Pero yo creo que cualquier solución, acá hay un tema moral de por medio, hay que reconstruir el San Rafael tal cual era en su momento. Por más desarrollo, por más que salven, saquen las papas del fuego con el tema económico y demás, el San Rafael tiene que volver a edificarse. Fue lo que pensamos, este bloque se nos iba a ir solamente con el San Rafael, así que volvemos en un instante para seguir hablando un poco más de esta vez de buenas noticias para nuestro principal destino e incursionamos en el tema vacuna. ¿Les parece? Enseguida estamos de nuevo con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!